Música Escribo mensajes todas las noches, pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato, mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso en mi alma, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero Pero al contrario, estás allá, donde te extraño Quisiera pedir que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero Pero al contrario, estás allá, donde te extraño Quisiera pedir que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo, el alma le devuelva Música 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 Música